Hola que tal amigos de San Juan TV, bienvenidos a este espacio es Cine con Valores, yo soy Chepe Dávalos y en esta semana quiero hacerles una recomendación de una película muy buena que se llama Desafiando Gigantes, en esta película podemos observar como el entrenador de fútbol americano se siente frustrado, se siente acomplejado por todas las dificultades que ha tenido en su vida personal y como entrenador de este equipo, las cosas no le salen muy bien, está perdiendo muchos partidos y esto hace que la dirección de la escuela quiera sacarlo como entrenador del equipo de fútbol, cuando él reflexiona acerca de qué es lo que le está pasando en su trabajo, pero sobre todo qué es lo que le está pasando en su vida, hace que acuda a las Sagradas Escrituras o al mensaje que Dios tiene para él, entonces comienza a tener fe, comienza a creer en él mismo y comienza a generar cambios contundentes en su manera de pensar y de actuar, convirtiéndose en un líder para los jugadores y sobre todo en un líder personal. Esto hace que en su vida comiencen a sucederle situaciones muy agradables para él, comience a tener regalos que la vida siempre nos puede dar, pero ahora más sensible a el mensaje que la vida tiene para él. En esta película podemos apreciar cómo no nada más él se ve afectado con su cambio de actitud, sino también cómo se convierte en esa persona ejemplar que inspira a los demás a encontrar la felicidad en sus vidas, haciendo lo que les gusta, disfrutando de todas y cada una de las actividades que hacen y de cómo se complementa en su vida, practicando su pasión. Bueno amigos, esperando que puedan ver esta película y que sea de su agrado, me despido de ustedes, yo soy Chepe Dávalos, este espacio es Cine con valores y los espero la próxima semana.